Bienvenidos a la clase de ciencias. Estamos hablando de las adaptaciones, ¿está? Entonces vamos a hablar hoy sobre las adaptaciones de los animales. Los animales se adaptan para tres cosas. ¿Listo? Para desplazarse, los animales terrestres se desplazan caminando, ¿cómo cuáles? Como los perritos, los leones, los elefantes, las jirafas, los gatos. Trepando, ¿cómo cuáles trepan? Los monos trepan, las arañitas caminan y trepan también. Los perezosos, caminan y trepan. O también se desplazan volando, como las aves. Tienen adaptaciones como cascos, como en el caso de las tortugas, pezuñas, como en el caso de los conejos o de los perritos, o muchas patas para su desplazamiento, como en el caso de los insectos, ¿sí? O patas normales, como en el caso de la mayoría de los animales terrestres. Los animales acuáticos tienen extremidades especializadas para nadar, como aletas y patas membranosas. Acá se desplazan como aletas y patas membranosas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, los pulpos no tienen aletas, tienen es como esas patitas, ¿sí? Este... Y bueno, la mayoría de personas tienen aletas. ¿Listo? Eso lo tienen los animales en su cuerpo. Es una adaptación que tienen en su cuerpo para poder desplazar. Ellos se adaptan para poder ir de un lugar a otro. ¿Listo? También los animales presentan adaptación con respecto a la temperatura. Los animales que viven en lugares cálidos tienen pelaje escaso y corto. ¿Cuáles son los lugares cálidos? Los lugares donde hace calor. Entonces, ellos tienen el pelito más cortito, más escaso, pues para que no... el calor no sea tan pesado. Mientras que los que habitan en lugares fríos tienen pelajes espesos y gruesas tapas de grasa para protegerse del trigo. ¿Sí? Por ejemplo, ustedes han visto La Era de Hielo. En esa película sale un mamú grandotote que se nota que tiene muchísimo pelaje y también se nota que tiene gruesas tapas que pues lo hacen así como un puerpachón por el trigo. ¿Cierto? Y para defenderse también los animales presentan algunas adaptaciones. Para defenderse de otros seres vivos. Muchos animales tienen pelajes o plumajes que les permiten camaslarse con el ambiente para protegerse. Otros tienen espinas o conchas para defenderse. Por ejemplo, el puerpachón tiene espina. Los cangrejos también se defienden con sus tenazas y bueno, presentan diferentes adaptaciones en su cuerpo para poder defenderse o para poder camuflarse. ¿Sí? Entonces, tengan en cuenta, estos tres tipos de adaptaciones se presentan en la semana. Adaptaciones para desplazarse, adaptaciones a la temperatura y adaptaciones para defenderse. ¿Listo? Vamos a mirar en el libro, en la página 23 de 4... Bueno, vamos a mirar en unos segundos. ¿Listo? Miren, entonces este es el libro, bueno, el libro virtual. ¿Sí? Y miren, acá están las adaptaciones. Quiero ponerlo aquí un poquito más grande para que miremos los ejemplos. Miren, dice, algunos animales como este tigre poseen poderosas mandíbulas para atrapar a sus parejas. Otros, como este puerco espín, tienen espinas en su cuerpo para protegerse de sus enemigos. ¿Se dan cuenta? Entonces, por un lado está el que lo caza, pero supongamos que el tigre va a cazar al puerco espín. ¿Sí? Entonces, él va a intentar defenderse del coma. ¿Cierto? ¿Qué lindo? A mí me encantan los tigres. Me encanta, me encanta. ¿Listo? Entonces, eso es solo un ejemplo y hay muchas otras cosas, hay animales como este camuflan. Voy a buscar acá en internet porque quiero mostrar. Bueno, miren, aquí están unos animales que se camuflan. Para mí, bueno, hay muchos, ¿sí? Pero, por ejemplo, miren esto. Miren ese animal. Parece un pedazo de tronco, ¿cierto? Realmente uno no puede pensar que es un animal. Miren, parece un pedazo de tronco. Si le tronco más, ¿quién se lo va a comer? Nadie. Miren, por ejemplo, este que se vuelve el color, parece una hoja. Tiene esa adaptación que se camufla. Mírenlo acá. No. Parece que no estuviera, ¿cierto? Que eso está chévere. La naturaleza es impresionante, es maravillosa. Miren, por ejemplo, esta lechuza aquí. Se camufla, parece que no estuviera, ¿cierto? Este animal aquí sobre la hoja. Parece que fuera otra hoja. Tiene esa adaptación en su cuerpo. Miren esta mariposa. Miren este animal, un lagarto. No. Chéverísimo, ¿cierto? Entonces, a ver, vamos a buscar ahora animales de clima cálido, ya que estamos aquí mirando. Para que miremos el tipo de plumaje, el tipo de pelaje. Entonces, miren, por ejemplo, el camello. Miren, miren, miren que el pelo del camellito, miren, es tan pobre, súper chiquitoso. ¡Qué lindo! Miren que el cabellito, el pelito, el pelaje del camello es súper chiquito. Y escaso, se le cansa ver la piel. ¿Sí? Porque imagínense, ese animalito es todo peludo. No, terrible. Ay, miren este, qué gracioso. Ajá. Miren, los monos también tienen el pelo muy cortito, porque son de clima cálido. Los rinos. ¿Listo? El armadillo tiene casco. Qué lindos son esos animales. Yo podría pasar horas y horas y horas de mi vida observando. Pero miren, por ejemplo, este peludo. Qué hermoso peludo. Clima frío. Miren, por ejemplo, este. Clima frío, parece que estuvieran... Uy, qué rica esa piel. ¿Se imaginan sobar esa piel? Tienen esta morza hermosa. Uy. Esas capas gruesas del dorado. A mí me parece que se ve gordito. Hermoso. Ah, yo soy feliz, miren la misma. Listo, entonces, esas son adaptaciones. Ahora miremos adaptaciones con respecto al desplazamiento. Desplazamiento en los animales. ¿Listo? Desplazamiento en los animales. ¿Pero por qué salen macachitos? Que salga real. Ah, miren. Miren, por ejemplo, los patos van volando. La serpiente, pues, es terrestre. Se arrastra. Igual que el gato. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, miren, la ovena camina, la serpiente se arrastra. El guepardo camina, corre. El guepardo camina, salta. La liebre camina, salta, corre. ¿Sí ven? Son diferentes tipos de desplazamiento que tienen los animales. Ahora, miremos animales acuáticos que no nos ha salido ninguno. Desplazamiento en animales acuáticos. Entonces, miremos aquí. Miren. Entonces, están los delfines que tienen aletas. La tortuga tiene, en fin, no son aletas, pero digamos que sí, porque les permiten desplazarse. Aquí está este pulpo o calamar. He alcanzado de lo común muy bien. Tiene esas especies de patas membranas. Y los peces, pues, aletas. ¿Listo? Listo. Listo, mis niños. Entonces, después. Después de haber visto a estos hermosos animales y haber de pronto comprendido un poco más este tipo de adaptaciones que poseen los animales. Para desplazarse, para defenderse, para camuflarse y también con respecto al clima en donde viven. Entonces, vamos a desarrollar la página de tarea. La página 24. Y por favor, desde ya vamos a ir estudiando. Para un quiz de ciencia. El viernes 3 de julio. ¿Ok? Nos faltan menos de 15 días. O sea, de hoy en 15 días vamos a tener el quiz. ¿Listo? Así que, para que, por favor. Luego. Lo, 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 lo. Lo vayan estudiando. ¿Listo? Tarea, desarrollar la página 24. Yo estoy a Paracuiz. El viernes 3 de julio. De todo lo que hemos visto a partir del 27 de abril. Empezamos el segundo periodo. ¿Listo? Ok. Voy a mostrarles rápidamente la página 24. Esta es la página 24. Miren. Entonces dice, observa el animal de la imagen y responde las preguntas 2 a 5. ¿Listo? Si les cabe ahí, la responden aquí mismo. Si no, responden en el cuaderno, pero que creo que ahí les va a caber. ¿Listo? Creo que ahí les cabe. Punto número 6. Escribir la letra de cada imagen en el círculo de la descripción correspondiente. Entonces, bueno. Ustedes van a leer. Digamos que este es el B. Ponen el B. Si este está hablando de amaleón, ponen el A. Y el punto 7 dice, Juanita, puede pasar a un lugar cálido y trajo de allá unos pajaritos para tenerlos como mascotas. Al principio los pajaritos no comían y permanecían muy quietos. Después de unos días no vieron. ¡Oh! Ahora dice ahí, reúnete con los compañeros y comenten por qué no se necesitan los animales silvestres de su hábitat. Luego escriban en el cuaderno y le hagan que la plaza. Entonces, vamos a hacerlo obviamente individual. Y esto van a escribir en su cuaderno. ¿Por qué no debemos sacar los animales silvestres de su hábitat en la plaza? ¿Vale? Pueden de pronto mirar algunos videos que tengan que ver con esto para que puedan ampliar un poquito la perspectiva o, bueno, la idea que tienen sobre el tema. Y listo, mis niños. Gracias. Esta fue la clase de ciencia. Y listo ahí. ¡Chau! ¡Chau!